hola ya estamos de regreso ahora estamos aquí en rockburger en san antonio chaguento ya nos están comentando dice por qué no pasan aquí que nos pasan y nos vemos y llegamos a la noche como estamos el solano echándole duro más hizo como estamos amigos hermanos un saludo también para nuestro amigo lalo de infancia a ver a qué venimos ahorita este milano a probar y las deliciosas ricas rock burgués aquí en san antonio chaguento un delicioso recomendable recomendable ah perdón si nos van a correr con su permiso doña alex buenas tardes noche ya que estaba preparando que dígame papas a la francesa a felicidades y por aquí tenemos a don pepo referente a esas grandes y exiquete se siente es más que nada las hamburguesas a ver pero comentamos nosotros tenemos en esto bueno saludos para bien por ahí urbán marcela martín flores barrio de san rafael calixto solano reyes está viendo por acá y del barrio de del carmen maría maría garcía buenas noches para todos hay sí gracias maría buenas noches también por allá y ya se antojaron dice aquí armando hidalgo rojas saludos de artesanías chabat puro que bueno no esté armando hidalgo rojas el peluche el pelucas de luchas saluditos también gracias saludos la rica saludos martín flores el maestro eso por aquí están preparando las hamburguesas que qué tipo de hamburguesas está haciendo nuestro ahora estoy preparando dos hamburguesas hawaianas y un poco gigante especial especial de la casa una sabrosura una sabrosura ricura buen provecho también aquí a los amigos felicidad buen provecho no ni quieren hablar porque están entretenidos entretenidos con esa gran hamburguesa que se están echando no mejor no no decimos nada al contrario buen provecho y qué coraje están haciendo no lo mejor no 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 lo es eso bien en el lugar especial aquí en san Antonio Chahueto a un costado de la iglesia a ver cométanos doña lex a ver quién fue el culpable de esto yo no ando más en ese de saludos al buen tirán Tiraníños, dice aquí ¡Órale! El tiraníños, dice Jesús Zúñiga Bueno, de aquí por aquí Entonces se ubican a un costado de la capilla Bueno, la iglesia ahora De San Antonio Chaguento Aquí en Tultepec Patis Lut, Celis también está Contratándose, gracias Ya casi, casi está terminando El maestro, eh De lujo, papá Eso Saluditos, saludos a todos que están conectándose Andovas, el buen tiraníños, dice aquí Andovas ¿Quién dice? ¡Buen provechito, gracias! Y Sergio Romero también, buen provechito Meche Cortés, a Mecas, conectándose Gracias Eso, hombre, está bien Hasta que llegan ¡Ah, qué rico! Consuman lo local, ¿no? Ah, lo principal, lo más sabroso Lo más rico Aquí en Tultepec San Antonio Chaguento A un costado de la iglesia De San Antonio Chaguento La metrópolis La metrópolis ¡Ándale! ¡Ah, esto sí! Javier Zúrigan La tía Alejandra Urbán Saludos Está mandando saludos Ay, si no, nos van a correr por acá Saludos Emilio Monroy Este, Israel Bravo Urbán Martín Rojas Víquez Saludos desde Xochimilco ¡Ay, eso es mi hermano! ¡Ah, sí, mira! Me están diciendo Saludos cordiales Mi dulce amor Saludos a mi Lalo ¡Patas! Ese soy yo El sabadito A ver, cuéntanos Referente a lo de Del gran trabajo Que tenías aquí Este amigo Gordito Como todos lo conocíamos De cariño A ver Dinos referente A lo de tu gran Trabajo Sí, no sé Pues es que La necesidad, ¿no? De trabajar ¿No? Y el sudor, ¿no? ¿Por qué? Lo principal El sabor ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! No, lo que es trascendido En tu Ahora sí En el Gastronomía Tultepec No nomás es este Tenemos otro especial La especialidad De hacer los ricos Las hamburguesas Los Los hot dogs Que no cualquiera O sea, es un lugar Que donde quiera Vienen aquí a Consumir Luis Roberto Cortés Manuel Huesolano Pero tenía Guzmán Saluditos a todos Están conectándose Gracias Saludos Ah, sí Saluditos a todos Artesanos Saluditos Porque aquí también Consumes bastante Eso Saludos a todos Los maestros Artesanos Pero técnicos De todos los lugares Del mundo Al rato Vamos a estar Con una sorpresa Directamente desde Chile Unos amigos Que vienen también A compartir Todo lo que estamos Haciendo en Tultepec ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué coraje Van a hacer Muchachos? ¡Increíble! ¡Híjole! ¡Qué coraje van a hacer! ¡Buen provecho! A los de que Van a consumir Este alimento local Aquí en San Antonio Esto lo empezamos a hacer Desde que era yo niño ¡Ah! ¡Coméntanos referente! Íbamos a la secundaria Lleva yo a la secundaria ¡Ajá! Uno de mis cuñados Chocolate Alejandro Alejandro Tenía sus carritos De hamburguesas Y ahora la competencia Era toño ¡Ah! ¡Sí! Guadañas ¡Ah! Otoñito Joaquín Flores Está viendo esta transmisión Jesús Alberto Hernández Saludos al señor José Luis Solano Mejor conocido Como el Pepochas ¡Órale! ¡Saludito! Sí, mi equipo Y así es la triste historia De un ranchero enamorado Claro, más que nada Hay que reconocer Deberían esfuerzos Por seguir adelante Y en esta situación Que es difícil Pero sigues adelante Con también Con la compañía De una gran mujer Que es tu esposa Doña Alejandra Saluditos Debes por compartir Todo esto Que es muy rico Tener diario Creo que no sé La envidia que tienen ¿No? Aquí Que a la mano Tienen todo esto La gran sencillez Y el cariño Para hacer este Ricura de Hamburguesas Hot dogs ¿Qué más tenemos? Papas a la francesa ¿Qué más? Salchipapas Salchipapas ¡Órale! Papas jagoyenas también Así como vieron Que preparé El hot dog hawaiano También hago las salchipapas Sí Papas a la francesa Con salchicha Y el este El hawaiano Que lleva tocino Queso o queso Oaxaca Y la piña Y quedan perronas Unas madresotas ¡Ah! ¡Eso! ¡Vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Erveito! ¿No? ¡Qué bueno! Yo si sé ¿Qué le puedo decir? Es el dialecto Que tenemos De un gran Este Lo que sale Del corazón Y lo de que sale De cariño Que ha transcurrido De no nomás un año Año ya tiene Entonces Usted es el Lo más principal La base Es el trabajo El esfuerzo Jesús única Saludos a mi amigo Pepón Eso Saludo Chucha Chucha Este Creo que es En nuestra chuleta ¿No? Así es Sí, chuleta Saludos a mi chuleta Tenemos una página O algo Referente A tu trabajo Hermanito Claro que sí Síganos por Facebook Ajá En la página De Rock Burger Rock Burger Ahí encuentran promociones Y los horarios De cómo cambiamos Eso Edgardo Sánchez Saludos al buen Pepuchas De parte de Edgar De aquí De la Galeana Por la Galeana Órale Edgar Sánchez Edgardo Saludos Saludos a mi Edgardo Cabezas Se ubican En la casa Del tío Luis Urbán Exactamente Así es Exactamente Saluditos Este localito Antiguamente Platicaba Mi suegro Que era una Pulque No Pulque No Una panadería Ah Una panadería O sea Que estamos En un lugar Histórico Hermano Exactamente Donde está Logotipo Logotipo Vamos por allá Ahí Ahí en esa parte Ponían Las charolas Allí De este lado De pan Ah Esto Todo es De adobe Ya no más Lo que se ve De la silla Desadorna Nomás Desadorno Pero aún así Es un lugar Histórico También Entonces Entonces Aquí Una Se ubicaba Una panadería Exactamente Era Antiguamente Qué bueno No Claro María García Vende Todos los días Agradezco Su respuesta Arriemos Todos los días Me ando los miércoles Los miércoles no abrimos Porque hacen el taco placero Los tacos placero Y ese día Nos ponen la marrena Eso Aquí no son los lunes Aquí son los Este Los tres Los miércoles Perdón Ya perfecto Y ya de las seis De la tarde A las diez De la noche A las diez De la noche Se acabó Todo el show Aquí en Chahuento No al contrario Se ve Es que ya tiene Un horario Fijo Que No es necesidad Decirlo Pero Pues si se cansa Para Este trabajo De hecho Aquí los Locatarios De aquí De Chahuento A las diez De la noche Cierran todos 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 Acepto Chaveto Ah si Chaveto A un costado Estamos aquí De Chaveto Y pues Pueden venir Aquí a un costado De la iglesia De San Antonio De Chahuento Los que gusten Venir Tenemos una promoción A Rock Burger Aquí en San Antonio De Chahuento Una promoción Para hoy A ver Para no hay Esta promoción Todavía Pero En la semana Vamos a venir Dos por sesenta Dos por sesenta Dos por setenta Perdón Dos por setenta Pesos En la semana Que día A ver Perfecto A partir del lunes Vamos a tener Dos por setenta Hamburguesitas Eso Dos por setenta Pesos Esta semana Nada más Nada más Esta semana Vamos Entonces Hacemos el reto De que vengan Aquí A consumir Este Todo lo local Que tenemos Aquí en Tultepec No nomás Tultepec En todos los lugares De todas las entidades Felicidades Tomás Cruz Luzo Hernández Está viendo Esta transmisión Gracias por compartir Este Mi amigo José Luis Y también Ahora si A doña Alejandra Si no nos van a correr Aquí Nos van a aventar El aceite Pero valió la pena Venir Porque teníamos Una experiencia Bien bonita Les vamos a compartir Algo Bien bonito Los invitamos A que A todos los que nos están viendo Y compartan Y pasen la voz Que este Que consumen lo local Para que Todo Tultepec Tenga Economía Porque estamos un poco Atrasadores En la En la lana En la lana Perfecto Eso claro Antonio Pereira Está viendo esta transmisión Felicidades Les vamos a decir Algo importante También a nuestro amigo José Luis Y también a Alejandra Que vivencias Y anécdotas Hemos tenido De niños Que todavía seguimos Teniendo ustedes Y felicidades Por continuar adelante Y más que nada En este local Que es un negocio Que ha dado mucho A sus hijos Y a sus nietos Felicidades Porque es un legado De un gran esfuerzo Y un gran trabajo Felicidades Alejandra Felicidades José Luis Por tener algo importante El legado Histórico De esto Que es un gran trabajo Y un gran esfuerzo Que nunca pensamos Que este lugar Ha generado mucho Los hijos Los nietos Que tenemos Son gracias a ustedes Felicidades Este por aquí Antonio Pereira Buenas noches Un saludo Para el amigo Pepuchas Del amigo Kisifur 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 Esa Kisifur Manuel Urbán También Saludos a Pepe Un gran amigo Recuerdo De la gran familia ¿Quién? ¿Quién? Manuel Urbán Manuel Así es De la gran familia Percusionista También Tocando congas También mi hermano También la lista Saluditos De ese Queremos musical Todos los músicos De todo mundo Felicidades No nomás De las hamburguesas Sino que También En la música Felicidades Tepo Por el legado Histórico También musical Que has dado También a reconocer En todos los lugares Que hemos escuchado Esas grandes tumbadoras Maracas Percusiones No terminamos En percusiones Felicidades Nos vemos Y vengan aquí A consumir A Rock Burger Aquí en San Antonio Chaguento Saludos a todos Gracias Saludos Y gracias Don Alex Por compartir Gracias Hecho Dale Saludos Gracias